No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llego en la noche para tocar tu cuerpo No trajiste panty, quiere decir que estaba alrededor Deja que llueva, baby, aguajamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Me voy en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento, dentro Demuestrame tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero invento Solo disfruta del momento, dentro Demuestrame tu talento, dentro Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia, pero... Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de eso que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Negría tu pueblo Te haré todo lo que me pidas Gracias por ver el video.